Quiero mandarlo todo al vacío Quiero lanzar al fuego tu cariño Ya estoy arrepentido de haberte querido tanto Ya estoy arrepentido de ti Quiero mandarlo todo al pasado A que presente cruel me ha condenado Mira que ya estoy en todo, que quiero vivir tranquilo El fúmate de mi vida, por fin Quiero enojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y que de un trozo de mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos ¿Cómo pude ser tan tonto de quemarme a fuego lento? Y al final quedarme solo Sin el menor deseo, tu recuerdo Me arde cual fuego lento Y me quema Porque tú tienes todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá mañana para mí? Quiero enojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y que de un trozo de mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos ¿Cómo pude ser tan tonto de quemarme a fuego lento? Y al final quedarme solo 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 Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero librarme al fin de tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor No quiero verte, no quiero nada Solo quiero vivir tranquilo Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Te burlaste de mi amor, por eso ya no me importa Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Me quemaste a fuego lento, te quemaste tú también Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero que no pienses bien, rompiste mi corazón, pero... Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento Y solito me quedé Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Pa' ganar una renta y comodidad, y contento aquí me ves Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor La salsa sonando y el chato sonando, te reprochan tu desdén Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero enojar por la ventana todo y rescataré mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salgo Ya estoy harto de recuerdos como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento y al final quedarme solo No, 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 no Gracias por ver el video.